El Comité Expoferia Tacámbaro 2017 te invita a participar en el concurso de canto Cántame, quiero oír tu voz La oportunidad de mostrar tu talento será en el Teatro del Pueblo de la Expoferia Inscríbete y participa por un premio de 10 mil pesos al primer lugar y la grabación de un video musical Segundo lugar 5 mil pesos y tercero 3 mil Consulta las bases en la convocatoria, en el perfil de Facebook de la Expoferia o del Honorable Ayuntamiento O directamente en la Dirección de Comunicación Social Cántame, quiero oír tu voz ¡Inscríbete ya!